Buenos días, buenas tardes, buenas noches, voy a hacer un proyecto. A mí me gustan las cosas aleatorias, entonces voy a poner luces aleatorias, ¿vale? Imaginaros que vamos a tener el Belén S y va a tener algunas microvis puestas que van a hacer luces al azar, ¿vale? Pero al azar no fea, sino bonita, ¿vale? Entonces, para siempre, a ver si me acuerdo, ¿vale? Voy a elegir un punto. Fijaros que esto tiene, ¿cuántos, la microvis, cuántos puntos tiene? Tiene 5 por 5, ¿vale? Entonces, esto os vale también para matemáticas. Voy a crear una variable que se llame X, que podría ser fila, y otra variable que se llame Y, que podría ser la columna, ¿vale? Y lo que voy a hacer siempre es fijar X, A, matemática, ¿dónde están los números aleatorios? Escoger al azar. De 0 a 4, porque tiene 5 puntitos, ¿vale? Y ahí lo mismo. Al iniciar, voy a borrar la pantalla, no voy a hacer que se quede algo. Y ahora voy a pintar ese número. Lo de pintar los números está en LED. Y yo puedo graficar... No, el punto... Uy, no. No sé hacerlo, ¿eh? Si es más alemán. Voy a graficar el punto... Es que no sé si me va a salir o no. Yo lo voy a probar, ¿vale? Antes de grabarlo, lo voy a probar aquí. Lo veo, ¿no? Pero no mola, ¿a que no? Porque lo que hace es rellenar, pero no van cambiando los puntos, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es dibujar el punto. Y luego, esperarme un poquito y borrarlo. A ver cómo queda. LED. Ocultar. Yo estoy probando, ¿vale? A ver lo que sale. A ver si mola o no. A ver. Ah. Si pongo la pausa más larga... Va más lento. ¿Queréis rayar o no? No. Hay una tensión para las luces, ¿cuál es? Para las luces, ¿cuál es? Pone aquí neopíxel. Sí, neopíxel, pero eso tengo yo ahí, que ya lo tocaremos. Venga, que haga un sonido, un pi, pi, pi cada vez. Tono de timbre, pero no que sea siempre el mismo, porque si siempre es el mismo, es de... Y es un tono muy bajo. Mira, vamos a pasar un pulso a ver lo que hace ahora. Voy a poner la frecuencia un poco más... Venga. ¿Escucháis algo? No. Yo tampoco. Y se supone que está sonando. Tono de timbre, pero no se supone que está sonando. Que feo, ¿no? El tono Atención Me voy a Escoger al azar Voy a ver que tono tiene esto 330 A 523 A mi me gusta A ver lo que suena Bueno pues El reggaeton Es lo mismo que esto Cantan cualquier cosa y a ustedes os gusta Ya esta, no pongan esa cara de risa Porque es lo mismo Ni no na ni no na ni no ni no ni no Venga a poner una letra Y ya es reggaeton Vale No, tampoco es una cosa Mira, pero no me ha disgustado A lo mejor esta mejor sin música Pero las lucecitas tambien Vale Vale